Jorge hizo que las temperaturas aumentaran, se pronosticaron máximas de 35 a 39 grados, aquí en la capital se registró 35 grados y eso hace, Jorge, que no tengamos nublados y el sol esté en su mayor potencial y las temperaturas se sientan mucho mayor. Te comento, Jorge, que continúa aquí en el país el fenómeno, la onda tropical número 7 que se localiza al sureste de Chiapas y que estará generando potencial de fuertes lluvias para estos estados del sur. También tenemos la onda tropical número 6 que se encuentra paralela al estado de Guerrero provocando potencial de fuertes lluvias y vientos para los estados de Guerrero, Nayarit y Jalisco, Jorge. Como te comento, hacia el norte del país tenemos el día de hoy un canal de baja presión nuevamente pero ahora sí con la entrada de humedad del Pacífico que nos estará generando probabilidades de precipitación aquí en el estado de Chihuahua, incluyendo la capital, Jorge. Las temperaturas máximas que se pronostican para el día de hoy de 34 a 39 grados pero existen las probabilidades de precipitación y tendremos día nublado así que el calor no se sentirá tanto como el día de ayer. El estado del día de hoy, mañanas templadas, tardes calurosas y noches de calurosas a muy, muy calurosas en estos momentos el termómetro registra una temperatura de 16 grados y se esperan temperaturas mínimas que descenderán a los 17 grados hay un descenso ligero en la temperatura, esto debido al canal de baja presión que estará provocando probabilidades de precipitación las máximas marcarán 31 grados tendremos cielo parcialmente nublado con probabilidades de precipitación sobre todo por la tarde noche y vientos de hasta 8 kilómetros por hora para los próximos tres días, para este día miércoles le comento que las temperaturas oscilarán entre los 18 y 34 grados con cielo completamente nublado para el día jueves las temperaturas mínimas marcarán los 17 grados las máximas llegarán hasta los 28 grados y cielo completamente nublado el día viernes nuevamente las temperaturas oscilarán entre los 17 y 32 grados con cielo completamente nublado en estos momentos en la frontera norte del estado de Chihuahua la temperatura actual es de 18 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 23 grados las máximas llegarán hasta 32 grados tendremos cielo completamente nublado pronósticos de tormentas dispersas y no se localizan vientos el día de hoy en este municipio para el municipio de Hidalgo del Parral el termómetro en estos momentos a las 7 y media de la mañana registra una temperatura de 15 grados y se esperan temperaturas mínimas que descenderán a los 17 grados las máximas marcarán 31 grados tendremos cielo completamente nublado existen las probabilidades de precipitación sobre todo por la tarde noche y vientos de hasta 8 kilómetros por hora para el municipio de Delicias el día de hoy se esperan temperaturas que oscilarán entre los 21 y 31 grados tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 8 kilómetros por hora para la región manzanera el termómetro en estos momentos registra una temperatura de 12 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 5 grados las máximas llegarán hasta 29 grados tendrán un día con temperaturas bastante agradables cielo completamente despejado y vientos de hasta 8 kilómetros por hora para el municipio de Madera la temperatura en estos momentos es de 16 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 13 grados las máximas llegarán hasta 33 grados tendremos cielo completamente despejado y vientos de hasta 8 kilómetros por hora para la región noreste del estado de Chihuahua la temperatura actual es de 16 grados y se esperan temperaturas mínimas que marcarán los 5 grados las máximas llegarán hasta 29 grados tendremos cielo mayormente despejado y vientos de hasta 8 kilómetros por hora hasta aquí la información del tiempo regresamos con ustedes con más información